Escuche y medita el Evangelio diario por Semanario Jueves 1 de septiembre de 2022 Del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús estaba a las orillas del lago Genesaret y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón Le pidió que la alejara un poco de la tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud Cuando acabó de hablar, dijo a Simón Lleva la barca mar adentro y echen las redes para pescar Simón replicó Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos logrado pescar nada Pero confiado en tu palabra echarle las redes Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca que vinieron a ayudarlos Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido Lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Sabedeo que eran compañeros de Simón Entonces Jesús le dijo a Simón No temas, desde ahora serás pescador de hombres Luego llevaron las barcas a la tierra y dejándolo todo, lo siguieron Palabra del Señor Misa a la Sagrada Eucaristía El trozo evangélico consta de tres secciones en conexión mutua y progresiva Predicación de Jesús a la gente Pesca milagrosa Y vocación de los cuatro primeros discípulos Ellos eran dos parejas de hermanos Pedro y Andrés Santiago y Juan A cada una de nuestras vocaciones va unida una misión confirmada por el Señor Nuestro compromiso al servicio del Evangelio y del Reino de Dios brota de nuestra condición de bautizados en Cristo y confirmados en el Espíritu Todos somos llamados a remar mar adentro y a echar las redes para pescar Encuéntranos en nuestras redes sociales como Semanario y Arquimedios GDL